Y bien, vamos con esta ofiesta Chotango y Chotango y Chotango un árbol Como te enseñas a moverコレ Chotango y Chotango y Chotango un árbol Muevelo ¿Dónde andas, compadre? Luis Gómez Luis Gómez a la pista Luis Gómez a la pista, maestro Luis Gómez a la pista, dice Te vamos a esperar, papi, te vamos a esperar Y así lo baila el papá de la quinceañera Currigui Súbalo, 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 súbalo Mábelo, mábelo, mábelo Súbalo, 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 súbalo Mábelo, mábelo, mábelo Currigui, currigui Súbalo, súbalo Y se quiere madrata 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 Recate, 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 recate Y arriba las mujeres Suéltalo, mija, suéltalo Y es el regreso Saúl Lanzá Yo tengo, yo tengo, yo tengo porreco Me gusta, me gusta, mamá de correr, güey Te voy a enseñar a mamá de correr, güey Así se me besa, mamá de correr, güey ¡Mamelo! Liza, mujer ¡Mamelo, mamelo, mamelo, mamelo! ¡Mamelo, mamelo, mamelo! ¡Mamelo, mamelo, mamelo! ¡Y saca la matraca! ¡Saca la matraca! ¡Saca la matraca! ¡Saca la matraca! Y saca la madraca Y saca la madraca